muy bien entonces vamos a iniciar realizando el trazo básico de pantalón nuevamente porque el otro tuve algún problemilla de desfase nuevamente y lo tuve que quitar del canal pero este es el nuevo me voy a ir despacito para que les quede claro y este y lo puedan hacer fácilmente salen vamos a iniciar haciendo un ángulo recto y vamos a tomar la medida de largo de tiro de aquí hacia abajo buscamos largo de tiro tenemos 26, me gusta medir dos veces para atrasar la línea recta así esto sería largo de tiro luego sería un cuarto de contorno de cadera de aquí para acá contorno de cadera serían 24 y medio 24 y medio aquí 24 y medio ustedes pueden escuadrar pero pues se me hace más seguro así para que quede más alineado mi trazo un cuarto de cadera aquí saco un centímetro y lo tiro recto a la cintura así luego avance de tiro es un cuarto de un cuarto de contorno de cadera contorno de cadera tengo 24.5 esa medida la voy a dividir entre 4 y ese va a ser mi avance de tiro 6 por 4 24 entonces le voy a serían 6.2 más o menos 6.5 así lo vamos a dejar con 6 después aquí hacia arriba sería avance de tiro más 2 serían 8 avance de tiro más 2 y luego sería aquí sería la cintura un cuarto de contorno de cintura serían 18.5 y aquí le aumentó 3 centímetros para la pinza este me voy con curva así un cuarto de cintura luego esto lo vamos a unir con curva esto sería con curva este sería con curva así ahora nos vamos a dividir la mitad de aquí a aquí esto serían 31 serían 15.5 ahora si esta línea la voy a prolongar aquí la prolongamos recta y voy a medir largo de pantalón de aquí hasta abajo mido largo de pantalón aquí le voy a dejar 100 y vuelvo a medir 100 acá de este lado vuelvo a medir 100 y lo trazamos recta y esta línea de quiebre se va a ir recta hasta abajo le voy a medir lo mismo que me dimos aquí que son 15 y medio lo voy a medir acá 15 y medio y lo trazamos recto después vamos a tomar la mitad de aquí aquí dividimos a la mitad 74 vamos a dividirlo a la mitad y subimos 5 centímetros de aquí hacia acá eso lo vamos a escuadrar hacia ambos lados si tienen esta regla pues es mucho más fácil escuadrar si no miden lo mismo de aquí hacia abajo como le hemos estado haciendo ahí está ahora aquí vamos a medir un cuarto de contorno de rodilla contorno de rodilla tenemos un cuarto 10.5 vamos a poner aquí y 10.5 aquí este se va a ir recto con este aquí esta se va recta hacia arriba hasta aquí se va recta se dan cuenta que estaba recta y esta la voy a poner curva porque es la entrepierna ahí ustedes van jugando con la curva donde se les vea bonita que no vaya a quedar muy jorobada que no vaya a quedar esta muy metida ahí quedó normalita ahora nos vamos con la parte de aquí abajo que sería el tobillito aquí vamos a subir 5 centímetros 5 centímetros bajamos y subimos 5 centímetros esto es para el dobladillo y es aquí donde vamos a poner el con un cuarto de contorno de tobillo tenemos 9 aquí esto estoy haciendo un básico de pantalón normal nada más ya después se transforma al modelo que ustedes quieran aquí se baja recta igual acá vuelvo a medir 9 y vuelvo a medir aquí 9 me gusta medir dos veces para que quede todo esto parejito así este con este va recto este con este va recto así queda el tobillito se dan cuenta que queda recto aquí parejito lo mismo que este es mi largo de pantalón subo 5 subo 5 y bajo 5 este rectángulo debe de quedar igualito para cuando suba mi dobladillo quede exactamente aquí el dobladillo y no queda picudito esto ya quedó aquí está la rodilla aquí está la cintura ahora nos vamos con con la pinza pero la pinza no se la voy a hacer ahorita se la voy a hacer ah pues si se la puedo hacer ahorita porque se la puedo hacer a partir de la curva aquí le bajo dos centímetros y lo tiro con curvo hasta acá así y debo de medir la mitad de esta línea hacia adentro de aquí que son su cuarto de cinturita le voy a medir a la mitad serían 9.2 9.2 y aquí y bajo recto pero voy a bajar a partir de la curva sería a partir de esta curva bajo 10 centímetros si quisiera pinza también deben de analizar desde un principio así si su pantalón lleva pinza aquí sería uno y medio de cada lado si no lleva pinza pues ya no se la colocan pero por eso hacen su básico y de acuerdo a su transformación es como van a poner pinza o no pero aquí pues se las voy a enseñar con pinza así ahí quedaría listo ahí quedó mi básico ahora lo que voy a hacer es recortarlo entonces miren se los muestro así quedaría mi básico si quieren el cierre que lo tenga aquí de una vez lo vamos a bajar aquí lo del cierre porque la de dama lo trabajo con la letilla este integrada y el de caballero lo manejo con la letilla aparte porque debe tener más refuerzo aquí serían 15 centímetros de largo del cierre más 2 centímetros serían 17 sería hasta aquí pero lo estoy midiendo a partir de este de aquí lo voy a trazar aquí recto así aquí le saco 5 centímetros 5 centímetros aquí así y lo trazamos recto de aquí para acá aquí le estoy manejando regularmente manejo un cierre de 15 centímetros porque están más cortitas si su cliente es muy alta pues ya manejan un cierre de 18 que tenga el tirón muy largo hasta ahí quedaría pero aquí para la espalda voy a recortarlo por acá ahorita no le voy a hacer caso a esta a esta curva voy a recortarlo por aquí todo esto por acá voy a recortar por acá todo esto todo esto y todo esto ¿sale? entonces lo recorto y se los muestro esto no sirve esto tampoco sirve nada más esto ahorita lo recorto para ya trazar la espalda a ver aquí vamos a empezar con el trazo de la espalda aquí le prendí alfileres para que no se mueva ya está recortado todo mi trazo de aquí mira este es el básico de pantalón le recorté en la parte de aquí arriba no le hice caso a la curva de la cintura todo esto todo esto vamos a iniciar con la parte de la rodilla hacia abajo vámonos a trazar recto igualito el dobladillo luego nos vamos aquí con la el tobillito el el tobillo y la rodilla así y así ahora sí nos vamos con dos centímetros aquí dos centímetros aquí y dos centímetros ven que la cinta mide dos centímetros por eso me voy así dos centímetros aquí ¿por qué? porque se le está dando su aumento a la espalda se dan cuenta que este se cortó al ras no le deje costuras así se corta en el así se corta en la tela de aquí de aquí nos vamos recto así miren se dan cuenta que me fui en partes primero de aquí aquí y luego de aquí aquí porque no es totalmente recto hasta el largo de pantalón hasta su dobladillo es hasta aquí y luego me voy de aquí hasta acá en recto ahora sí ya que quedó la parte de la rodilla hacia abajo nos vamos con la parte de arriba ahora nos vamos con esta parte de las caderas miren esto se va a trazar igualito aquí igualito que mi básico delantero voy a trazar este igualito así el gavilancito que es este aquí le doy avance de tiro así en la misma medida que puse de avance de tiro que fueron seis esos mismos seis los voy a sacar aquí ahora aquí me voy de una vez con lo de la lo de la cadera aquí se mete un centímetro de aquí hacia adentro vamos a meter un centímetro le quito el alfiler de ahí para que no me estorbe voy a unir recto este punto con este punto y me prolongo hasta la línea de cintura dejo regla arriba avanzo al siguiente punto esto lo trase recto así miren salí de este de este pasé por aquí y me fui recto hacia arriba dejo regla arriba aquí y avanzo al siguiente punto regla arriba avanzo al siguiente punto y marco en la parte de abajo en la parte de abajo de mi trazo miren doble y marqué en la parte de abajo ahí quedó esa fue la línea ahora esta me voy igualito que mi trazo voy a marcarle aquí para que no se me mueva y ya lo trazo recto me lo prolongo para allá así ahora aquí voy a subir 1.5 así y voy a medir a sacar 5 centímetros de aquí para acá prolongo 5 hacia acá y voy a medir de aquí a la cinturita normal que fue esta voy a medir de este punto que saqué aquí son 24 esos 24 los voy a sacar de aquí hacia allá así me voy aquí y ese punto lo voy a unir recto con este así y lo prolongo para acá porque este se tiene que juntar con este así ahí quedó listo allá que quedó esto de acá arriba me voy con la cadera este punto se pasa acá abajo así y vamos a ajustar contorno de cadera voy a tomar un color verde para que lo visualicen vamos a meter un centímetro de orilla desde la orilla del papel hacia adentro voy a meter un centímetro de aquí para acá un centímetro de aquí para acá desde la orilla de mi papel delantero de mi trazo delantero meto uno y meto uno porque aquí voy a coser a un centímetro y debo de medir mi contorno de cadera entonces mi contorno de cadera tenemos 98 necesitamos la mitad de la mitad de 98 serían 49 49 debo de ajustar mi cadera a la medida de 49 porque porque este es mi delantero y mi espalda pero es la mitad del cuerpo por eso debo de tomar solo la mitad entonces mido de punto a punto son 23 y medio me voy para acá abajo dejo el 23 y medio aquí porque aquí ya también ya tengo mi costura y a completo a 49 más un centímetro estos 49 más un centímetro de costura serían 50 ¿sabe? entonces serían meter un centímetro meter un centímetro medir de punto a punto lo que mide aquí y continuar midiendo de aquí a aquí pero ya tenemos las costuras en los cuatro lados para que cuando cosa a un centímetro quede la medida de cadera en medio por eso es importante que midan bien su contorno de cadera que no la midan muy apretada porque si no el pantalón les va a quedar muy justo ahora lo que vamos a hacer es unir este con este así y este ya sería con este ahí quedó miren que chula ahí está miren esa sería mi espaldita ya toda esta sería mi espalda ahora nos vamos con la pinza de aquí de la espaldita del trazo espalda que sería la mitad de aquí aquí de aquí aquí serían veinticuatro la mitad son doce y se va a escuadrar con este vamos a escuadrarlo bien con este así de aquí bajamos doce y uno punto cinco de cada lado uno punto cinco y uno punto cinco listo ahí quedó miren ya quedaría mi espalda este sería mi delantero y ya que quedó el delantero es cuando ya que tracé mi espalda es cuando le quito esta esta bajadita porque si no el pantalón les queda muy arriba es una profundidad de cintura como cuando le hacemos a las faldas aquí quedaría mi cierre y este aquí quedaría mi pinza ya si mi modelo de mi pantalón no lleva pinza se la voy a eliminar aquí se la eliminaría esto le haría una curva de aquí aquí y se lo eliminó y ya no ya no ya no le pondríamos esta pinza pero ya depende del modelo ahora nos faltaría esta parte de acá se dan cuenta que nos está faltando esta parte listo nos vamos a unir con curva miren nos vamos con este ya perdí mi color azul aquí está entonces nos vamos a unir con curva aquí así y nos vamos a medir con la cinta paradita este y esa medida la voy a pasar aquí para que cuando cosa quede un exacto mido esto treinta y dos y medio lo paso para acá y me voy midiendo así si me llego aquí entonces aquí ya le mido le marco aquí y le trazo con curva aquí se une con se uniría con este así ya le quedó miren ahora sí quedó completito mi espalda este es mi delantero este sería mi trazo delantero y este sería mi trazo espalda miren que chulada ya quedó ahora sí vamos a lo voy a recortar para presentárselos listo pues aquí están los dos tracitos ya terminados delantero y espalda ya con esto van a empezar a transformar como ustedes decidan hacer su pantalón ¿sale? entonces hasta aquí llegamos al final del video muchas gracias por llegar hasta el final si te gustó el video te invito a que le des me gusta te suscribas al canal y para que lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor que tanto amo gracias nos vemos en el próximo video chau un saludo chau ¡Gracias!